En el día iba al hotel y encontró como un baby, es como Naomi. ¡Nya, nya, nya, nya! Y allá va mi baby, mi baby. ¡Coro, cororo! Chiqui, 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 chiqui. Lleva baby. Es baby, hermana de Naomi. ¡Mira! ¡Dara, darara! ¡Chaya, cha, 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 cha! Allá va Naomi en control. ¡Dara, darara! ¡Dari, 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 darara! ¡Daddy, daddy! ¡Daddy, daddy! ¡Daddy, daddy! ¡Daddy, daddy! ¡Y pausa!